Estamos llegando con Toyota Plan de Ahorro, con la concesionaria Autolux, que está solamente a una hora o media hora, depende de cómo maneje, para presentarle lo que es la nueva financiación que está sacando Toyota Plan de Ahorro en toda la Argentina, para que todo el mundo pueda acceder hoy por hoy a su primer Toyota, ya sea Etios, Corolla, Hilux. Muy bien, estamos hoy día presentes acá en la ciudad de Güemes, para que todo el mundo se pueda asesorar, y pueda manejar, y pueda hacer un test drive del nuevo Corolla. ¿Cuáles serían esos planes que tienen para la gente? Los planes son cuotas en pesos y sin intereses. Muy bien, son típicos planes a 84 cuotas, pero con la transparencia y la confiabilidad, que solamente una marca líder en el mercado como es Toyota, Toyota, avalado con una concesionaria oficial que es Autolux, la puede brindar. A señores se tienen que asesorar sobre el mejor plan que existe hoy por hoy en el mercado, con toda la transparencia y la confiabilidad que Toyota le brinda. Bueno, ustedes se llaman por teléfono, sale en pantalla, y ustedes van a su casa a visitarlos. Exactamente, es totalmente personalizado lo que venimos a hacer hoy a Güemes. Totalmente personalizado para que el futuro cliente Toyota se asesore bien sobre esta nueva forma de comercializar un producto como es Toyota, y de la forma de adquirir un nuevo Toyota. ¿Qué día van a estar en Güemes? Hoy vamos a estar todo el día. Vamos a dejar el número de teléfono, cualquier cosa que nos llame, o nos mande un WhatsApp, un mensaje, y nosotros concretamos una entrevista personalizada, para que también mostrarle el nuevo producto con el nuevo financiamiento que tiene el Corolla. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y esperamos una muy buena respuesta, y Feliz Navidad, antes que nada, a toda la ciudadanía de Güemes.